Buenos días, nos encontramos en las instalaciones del periódico La Expresión con el doctor Erasmo Ambriz Zavala, regidor de la Comisión de Salud y Asistencia Social, quien nos hablará acerca del comienzo de la campaña contra el mosco chinguya, misma que dio comienzo el día de hoy. Buenas tardes doctor, hábleme acerca de esto. Sí, buenas tardes. Sí, efectivamente el día de hoy, lunes 5 de octubre, se dio inicio a la campaña contra la proliferación de este mosco, teniendo en cuenta que ya se detectó el primer caso aquí en la cabecera municipal de una persona que ya fue infectada por el virus a través de la aplicadora de este mosco. Entonces, en coordinación, el H. Ayuntamiento de Purándiro con el Centro de Salud, bueno, pues está lanzando esta campaña de forma intensiva que va directamente enfocada a frenar la reproducción de este mosco. Entonces, se pretende que varias acciones que se van a tomar o que se van a ejecutar nos lleven al final a contrarrestar la proliferación del mosco y a prevenir más casos de personas infectadas. Doctor, aclaremos a la ciudadanía que esta persona que ha sido infectada no precisamente fue aquí en Purándiro, sino que ella traía la enfermedad de otro lado. Así es. Esta persona la adquirió en la costa, en una de las playas. Entonces, allá fue donde adquirió una infección, teniendo en cuenta que el hábitat de este mosco es principalmente en climas tropicales. Es donde más se reproduce, donde prolifera de forma más fácil. Entonces, allá se adquirió la infección. Pero bueno, también aquí ya tenemos el mosco y lo que tratamos de evitar a toda la costa con esta campaña es proteger a la ciudadanía para que no vaya a haber más contagios. Y es por eso que implementamos la campaña a partir de hoy, repito, de forma coordinada con el Lacha Ayuntamiento y el Centro de Salud. Y dentro de las estrategias que se están implementando es pedirle a la ciudadanía su apoyo, porque es fundamental, es básico, importantísima la participación de la gente. Se les está solicitando de mucho favor que descacharricen las azoteas de sus casas, los patios de sus casas, porque hemos visto que muchas personas acumulan, a veces inconscientemente o por costumbre, acostumbran echar cualquier cacharro, cualquier objeto viejo, cualquier bote que no utilizan, un bote de pintura, que se yo, que ya se desocupó, una cubeta vieja, etc. Y pues ahí los van acumulando tanto en el patio de las casas como en las azoteas. Y entonces ahorita con la lluvia, pues esos recipientes se llenan de agua y pues son cantos de cultivo para proliferación del mosco. Entonces se le llama cacharro a todo aquel objeto, como acabo de decir, como algún bote de pintura, juguetas viejas, utensilios que ya no se ocupan, ya hasta llantas, juguetes viejos, etc. Cualquier cosa que pueda acumular agua o humedad, es importantísimo deshacernos de todo eso. Entonces se le está pidiendo mucho a la ciudadanía ahí su participación. Que limpien por favor sus azoteas, que limpien por favor los patios de sus casas, a dejarlos totalmente libres de todos estos objetos que ni siquiera utilizamos ya, pero que sí con ellos podemos contribuir a la proliferación del mosco. También se le está pidiendo de forma muy insistente y también de mucho favor a las personas que tengan lotes baldíos o que tengan casas que están en ruinas y que se encuentran abandonadas y que allá prolifera la hierba, la maleza. Bueno, pues también de mucho favor pedirles que los limpien, que limpien sus lotes, que limpien estas casas abandonadas precisamente también para frenar la reproducción allí en esas zonas. Entonces aquí tienen mucha participación la ciudadanía. También se va a hacer volanteo. Ya hay por ahí volantes que se van a imprimir con información sobre el mosco y sobre la enfermedad y también sobre el dengue. Se van a pintar algunas bardas en sitios estratégicos. Se van a colocar algunas mantas también en sitios estratégicos. Los medios de comunicación van a jugar un papel importantísimo. Nos vamos a valer de la valiosa aportación de los medios de comunicación, como son los periódicos, como es la televisión, como son las redes sociales. De hecho ya se está pasando por ahí alguna información, algunos spots en la página de Facebook de la Presidencia Municipal, algunos spots auditivos ahí a la pasada por el portal de la Presidencia. También ya tiene varios días que se está pasando esta información para que las personas la escuchen. Y bueno, entonces sí recalcar la participación de la ciudadanía que es fundamental para el éxito de esta campaña. ¿Cuándo terminaría esta campaña, doctor? Terminaría oficialmente el próximo sábado. Próximamente. Pues algo más que guste agregarle. Pues nada más reiterar y recalcar, pedirles a la ciudadanía su aportación. Si todos aportamos nuestro granito de arena, ténganlo por seguro que vamos a lograr dos cosas muy importantes. Contrarrestar la reproducción del mosco y frenar, prevenir que no se nos presente otro caso de otro enfermo o más enfermos. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Gracias.